Unos muchos y otros nada y eso no es casualidad. Si el maíz que se desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz que se desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Hoy me dicen que soy vago, yo me río aunque me duela. Hoy me dicen que soy vago, yo me río aunque me duela. De gurín me decían burro y en mi pago no había escuela. De gurín me decían burro y en mi pago no había escuela. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Solo me gusta mamarme cuatro veces en el año Solo me gusta mamarme cuatro veces en el año En otoño, en primavera, en invierno y en verano En otoño, en primavera, en invierno y en verano Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar Que un daño el contrabando, dijo el señor presidente Que un daño el contrabando, dijo el señor presidente Si lo oye en el cerro largo, se ofende hasta el intendente Si lo oye en el cerro largo, se ofende hasta el intendente Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar Vaya el diablo con la ley, no va preso el poderoso Vaya el diablo con la ley, no va preso el poderoso Pero al pobre lo encarcelan, aunque sea por sospechoso Pero al pobre lo encarcelan, aunque sea por sospechoso Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclopa de chalas Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclopa de chalas El día que yo me muera, lloranme pero a mi modo El día que yo me muera, lloranme pero a mi modo Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclopa de chalas Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá.